La Vida de la Vida en el más vendido del año en estados unidos al poco tiempo la artista de tottenham inició una nueva o de su admiradísima celine dion de la que en la pared un ciclo masticado y lo agradezco porque bueno hace poco contaba que tiene muchas ganas pero no lo cierto es que la británica no tiene pelos en la lengua no tiene pelos en la lengua ni vergüenza en términos muy coloquiales no lo podéis ver cuando me siento porque se me tragan mis miscelina en relativo a lo gastronómico y traerlo preparado para poder implantarlo en el receta 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 distinto en el receta y en el receta y 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